Y en un operativo realizado por las autoridades en el municipio de Tame cayó alias Monocuco. Este hombre es señalado de ser el jefe de una banda de delincuentes encargada del microtráfico de estupefacientes. La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación lograron la captura de cinco personas que venían comercializando el microtráfico de menores cantidades en el departamento de Arauca. Entre ellos cayó el jefe de la banda alias Monocuco. En las últimas horas se realizó una actividad operacional en el municipio de Tame, departamento de Arauca, donde la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, en este caso la Fiscalía Seccional de Arauca, realizan una importante actividad operacional en donde se logra en diligencia de registro de llenamiento capturar a cinco personas, los cuales tenían ya un proceso judicial adelantado, y la aprehensión de un adolescente, los cuales están dedicados al tráfico de estupefacientes en menores cantidades. Esta actividad operacional la realiza la Policía Nacional y la Fiscalía, en donde un trabajo detallado y consensuado logran realizar la desarticulación de una estructura criminal y delincuencial dedicada al tráfico de estupefacientes. Entre los capturados se encuentran tres mujeres y dos hombres, que eran los que se integraban a esta banda. En esta oportunidad tenemos tres personas de exceso femenino, dos masculinos, y un adolescente, el cual también se encontró dentro de los inmuebles que fueron allanados y registrados por la fuerza pública. Durante ocho meses le venía haciendo seguimiento a la banda de los paisas en el municipio de Tame. Sí, un proceso que por intermío de la Fiscalía General de la Nación se viene trabajando por más de ocho meses, y con base en esto se inician una serie de actividades fundamentales con el fin de poder llegar y desarticular esta estructura criminal. Es la banda de los paisas que se dedicaban al tráfico de estupefacientes en mayores cantidades allí en el municipio de Tame y tenían como focalización espacios públicos, colegios y una modalidad criminal para poder comercializar con este estupefaciente. Las autoridades también investigan si esta banda está involucrada en los 174 kilos de marihuana tipo Cripi. Se están haciendo los cotejos y ya la Fiscalía General de la Nación profundizará en el tema. Unas, recordemos que tenemos un tráfico local de estupefacientes, pero también hay cierta incidencia de algunos grupos dedicados al narcotráfico. El microtráfico se ha incrementado en Tame. Las autoridades siguen realizando operativos en esa localidad. Precisamente lo que hemos hecho es desarticular estructuras dedicadas a esta modalidad criminal y nuestra función primordial es de que los niños, niñas y adolescentes en nuestro departamento y a nivel nacional no vayan a caer en el frangelo de la organización y por el contrario, en coordinación con todas las instituciones, poder un frente directo y contundente para evitar que esta comercialización llegue a los colegios. La comunidad está denunciando ante las autoridades donde están comercializando estos estupefacientes. Sí, efectivamente ese es un aspecto importante, la solidaridad y realmente el trabajo en equipo. La cultura ciudadana se debe reflejar en estas actividades que son fundamentales para la investigación criminal. Alias Monocuco era el jefe de la banda y fue capturado por la policía y la fiscalía. Bueno, aquí con la fiscalía pues vamos a profundizar. En esta operación estructural se capturó alias Monocuco, que era el cabecilla de esta banda delincuencial, el cual pues gracias a la información ciudadana, gracias a la denuncia que ha llegado a las autoridades, pues podemos decir que nuevamente otro duro golpe al tráfico de estupefacientes en esta región del país. Las autoridades continuarán en la lucha frontal contra la venta y comercialización de estupefacientes en el departamento de Arauca.